Terminó la temporada profesional. Nuestros jugadores profesionales del ATP y de la VTA ahora gozan de sus merecidas vacaciones. Un año más el tenis masculino y femenino español obtuvo la calificación de sobresaliente. Acabando el año David Ferrer haciendo final una vez más en París-Bercy clasificándose para el máster y un Rafael Nadal que alcanzó una vez más la final del máster. Ese torneo que todavía le queda para poner en sus vitrinas. Gran triunfo de Fernando Verdasco y David Marrero. Este último entrenado por nuestro conocido y amigo Dominic Condes. Hicieron con el triunfo en Londres y David Marrero se coloca en la posición número 5 del ranking del ATP de dobles. Como decíamos España sobresaliente. En el capítulo masculino dos jugadores entre los tres mejores del mundo. Rafael Nadal culminó una magnífica temporada y David Ferrer en su mejor año obteniendo el puesto en la clasificación número 3. El resto de los jugadores con 14 jugadores entre los top 100, 8 de ellos entre los top 50, hacen que el tenis español logre el podio una vez más en nuestra industria del tenis. En el doble cuatro parejas entre los 12 mejores del mundo. David Marrero como hemos dicho el número 5, Verdasco el 8, Mar López el 11 y Marcel Granoyers el 12. El tenis femenino español también con un sobresaliente. Gran temporada de Carla Suárez que logró su mejor clasificación en toda su trayectoria profesional. Seis jugadoras entre las top 100 y dos muy cerca de esas 100 primeras posiciones. Lara Arrubarrena y Estrella Cabeza. Nuestro tenis femenino goza también de una buena salud. Magnífico año para todos nuestros jugadores y jugadoras profesionales. Ya de vacaciones pronto en la pretemporada y el 30 de diciembre rumbo a Brisbane, Doha o Chennai donde comenzarán las próximas competiciones profesionales. Intensa actividad también del registro profesional de tenis en estas últimas tres semanas. Impartimos cursos de nivel 1 y nivel 2 en Madrid en la ciudad deportiva Jarama. También impartimos un curso integral en las instalaciones centrales del RPT. De ahí nos fuimos a Las Palmas al club deportivo La Pardilla con Dominiconde donde organizamos cursos de nivel 1 y nivel 2. La siguiente cita fue Italia en Turín en Lepriadi donde Máximo Buciero organizó un curso del RPT World Tour. De ahí nos fuimos a Granada al club de campo de Granada donde Carlos Calado también organizó un curso integral de tenis. Y acabamos de regresar de México. Ahí estuvimos en el club Raqueta Bosques donde Ricardo Langre organizó un curso de nivel 1 y un curso del World Tour del registro profesional de tenis. Y acabamos la gira americana en el club alemán de tenis donde Daniel Chanocqua organizó un curso del World Tour del sistema español de enseñanza de tenis. Muy pronto estaremos en Naples en la Academia Sánchez Casal donde junto a Emilio Sánchez y Cario impartiremos cursos de nivel 1 y de nivel 2 del nuevo programa para coaches. En la etapa de desarrollo junior y en la etapa de desarrollo profesional. Luego estaremos en Barcelona también en la Academia Sánchez Casal donde impartiremos un curso integral de tenis. Y de ahí viajaremos a Austria a participar en el symposium de la Professional Tennis Coaches Association donde también realizaremos un curso de World Tour. Para finalizar en Madrid con el último curso del año en la sede central del registro profesional de tenis. Hasta entonces pues. Gracias. Gracias.